¿Ya? Bien, espera, empieza la potencia. ¿Recuerda lo que es una potencia? ¿No? Bueno. Si yo pongo 2 elevado a 3, no doy el mundo aquí, porque el que no lo ha dado, lo va a dar ya mismo. 2 elevado a 3 significa que multiplico 2 por sí mismo 3B. 2 por 2 por 2. A este número se le llama base, porque está bajo. Y a este número se le llama exponente. ¿Cómo se calcula la potencia? Una vez escrito así, se multiplica 2 por 2 por 2 2 elevado a 3 es 8. No es lo mismo que 3 elevado a 2. Jennifer, lo de Max, ¿cuánto es 3 elevado a 2? ¿Qué escribo? Imagínate que soy tonto. Adelante. ¿Y cuánto es 3 por 3? 9. Estos que he puesto son bastante fáciles. Recuerda, el número de abajo es la base y este número es el exponente. ¿Vale? ¿Cómo se expresaría en forma de potencia esta multiplicación? ¿Cuál sería la base? 2. 2. ¿Cómo? Bien. ¿Y cuánto es 2 elevado a 5? 2 por 2 2 por 2 por 2 por 2 por 2 ¿Qué es Jennifer? Déjala. Escribe. Yo tengo un truco para multiplicar 16 por 2 lo que hago es separar el 16 en dos partes. 10 y 6. No. 10 por 2 es 20. Y 6 por 2 es 2. Y 20 más 12 ¿cuánto es? Juanjo, tú me dices que tardo mucho. Tengo una potencia de 2. 2 elevado a cuánto? A 7. 2 elevado a 7 128. Hay trucos. Conmigo. Conmigo. Soy informático. ¿Y quién no queda ser informático? Pensar. ¿Cuánto es 5 elevado a 3? ¿Elife? No. ¿Y cuánto es 5 por 5 por 2? ¿Cuánto es 5 por 5? 5 por 5 25 por 5 125. 5 por 5 Y por último hay una potencia que nosotros usamos mucho que es la potencia de 10. Que tiene un truco. ¿Cuánto es 10 elevado a 4? ¿Y cuánto es 10 por 10 por 10 por 10? 10. Un 1 seguido de 4 o 6. 10.000. ¿Claro? No. Pero, por... ¿Claro? Gracias.